Hoy no puedo ir a ti valiendo, me voy volviendo Voy a dar el puerto por el puerto y a la vez que me acerco me entiendo Es decir, si me entiendo, no puedo ir a ti, a la vez que me acerco Y con el zapato y yo no sé cómo estés pensando en el suerto Y con tu amor, no te acerco, no te acerco me entiendo A la vez que me entiendo, hay sueños con el nidia, se están ganando a partes No sé cómo yo, sin duda y duda, no te acerco me entiendo Y con el zapato y yo no sé cómo estés pensando en el suerto Y con el zapato y yo no sé cómo estés pensando en el suerto Y con el zapato y yo no sé cómo estés pensando en el suerto Voy a dar el puerto por el puerto y a la vez que me acerco me entiendo Es decir, si me entiendo, no puedo ir a ti, a la vez que me acerco me entiendo Es decir, si me entiendo, no puedo ir a ti, a la vez que me acerco me entiendo Es decir, si me entiendo, no puedo ir a ti, a la vez que me acerco me entiendo Y con el zapato y yo no sé cómo estés pensando en el suerto Y con el zapato y yo no sé cómo es cómo ésta Y con el zapato y yo no sé cómo es 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 ¡Suscríbete al canal!